Yo por lo menos duro una hora o una primera vez. Pero tú nada. Trae una manzana. Ah, ¿para mí? Pues me voy a comer ahorita, creo. ¿Cómo sabías que quería una manzana? ¿En la coronilla? ¿Qué es coronilla? ¿En la coronilla le damos a esto? No, en un rezo. ¿Es un rezo? Sí, pero también es coronilla. Así es. ¿Qué es? Madre mía. Es por su mamá. Por su mamá. Por su mamá. ¿Quieres? No.